Hola amigos, bienvenidos sean a este nuevo video de Alcien, estamos muy contentos de que estén con nosotros nuevamente. El día de hoy pues no estamos en la uni y tenemos una actividad muy especial para ustedes, que es Alizón. El día de hoy tenemos este pequeño artefacto aquí y vamos a estar viendo las emociones de nuestros entrevistados. Cada color diferente que está aquí es una sección distinta, entonces por ejemplo el color azul es tristeza, el color rojo es enojo y así. Entonces la persona a la que entrevistemos va a contestar dependiendo de eso y va a tener el tiempo en lo que dura encendido un cerillo. Acompáñanos. Aquí estamos con... Lorena Blanc. Ok, mucho gusto. Lo que va a hacer a continuación es que va a escoger un número. Ok, el 6. El 6, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Experiencia o día? El 10 de marzo. O sea, un día. Ok. Feliz. Eh... Tienes que aprender primero el... Y que un día... El 10 de marzo que fue mi cumpleaños. Ay, muchas felicidades. Ok, muy bien. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por participar. Aquí tenemos un sticker que dice al 100 y pues su premio. Muchas gracias. Alte. Y se va a ganar un premio. Y se va a ganar un premio. Lo interrumpimos en un año. ¿Ah? Lo voy a hacer en un año. Nada, lo mejor, ¿verdad? Aquí estamos con... Felipe Villanueva. Mucho gusto. Bueno, ¿qué número le gustaría escoger? El 2. Ok, vamos a ver. 1, 2. Entonces, vamos a ver. ¿Qué quiere? ¿Día o experiencia? Día. Lo que tiene que hacer es que yo le voy a preguntar, pero mientras yo le pregunto, tiene que prender el cerillo y tiene ese tiempo para contestar. ¿Qué día lo ha hecho feliz? El día que nací. ¿Por qué? Pues es el día que nací, es el día de mi fecha de nacimiento. ¿Y cómo lo celebra? Pues solo. ¿Por qué solo? Pues nadie me acompaña, nomás yo solo. ¿Pero se la pasa bien? Feliz. Qué bueno. Bueno, ya, ya, ya. Ya lo puedo pagar, ya lo puedo pagar. ¡Guau! ¡Guau! ¡Bravo! Ok. Ya lo puede tener. ¿Cuándo es tu cumpleaños? 22 de febrero. Aquí estamos con... Florecita de Jesús Martínez Martínez. Dos. Ok. Uno, dos. Es la experiencia. Dice, una experiencia en la que ha sentido enojo. Ya después tiene que prender el cerillo. Una experiencia en la que he sentido enojo, pues a veces cuando, bueno, me pongo un poco triste y un poco enojada cuando me va mal en las ventas. Sí, verdad, pero bueno, bendito Dios que aunque sea poquito vendo y me resigno, digo, bueno, ya mañana será otro día. Bueno, Dios me los bendiga. Dios las ama. Cristal. ¿Azul? Ok, el azul. Es uno, dos. Escoge día o experiencia. Día. Día. Ok. Un día de este mes en el que te hayas sentido feliz. Ya, enciéndelo. Un día, ¿qué? Un día de este mes en el que te hayas sentido feliz. Sábado. ¿Por qué? Es el día de descanso y es el día de nuestro señor. Ok. Sí. Muy bien. ¿De eso? Sí, de nada. Estefania Hernández. Ok. El naranja. Ok, naranja. Día. Cuéntame, sí, ya lo puedes entender. Cuéntame de un día que te hayas sentido feliz. Es cuando me dijeron que iba a tener... Se apagó. Bueno, cuando iba a tener otro hermanito, yo me emocioné mucho porque de que pues nomás éramos dos y dos. O sea, dos hombres y una niña, yo. Dijeron que iba a tener una hermanita y yo de que súper feliz. Ese fue mi día más feliz. ¿Fue apenas? No, ya tiene... 10 años. Ah, bueno. Sí. Qué bonito. Sí. Gracias. Abby. Azul. Ok, azul. Azul es... El azul es dos. Uno, dos. Ok. Día o experiencia. Experiencia. Ok. Experiencia... Ya lo aprendí. Sí. Una experiencia que te haya sentido enojada. Pues... Ya se apagó. ¿Sigo resumiendo? Ok. Pues... Todo me enoja. Pero de la semana o del mes. Ah, cuando un profe nos quitó calificación, o sea, confundió las calificaciones de otro grupo con las de nosotros y pues nos andaba reprobando y dijo, no, pues es que ya lo subí a la base y que nosotros, no, y ahí andamos saliendo. Pero, ¿se pudo arreglar? Sí, claro. Menos mal, menos mal que se pudo arreglar. Muy bien, ahora estamos aquí con... Emilia Ramos. Gregoria Guadalupe. Ah, va a aprender el cerillo y a la de tres... Ya lo aprendo. Sí, sí, y a la de tres me va a contar una semana en la que la haya pasado triste, lamentablemente. Ay. Toda una semana he estado alegre. Toda la semana he estado alegre. ¿No ha tenido ninguna semana triste? No. Ay, qué bueno, me da mucho gusto. Es excelente, muy bien. Ya. Ya, ya. ¿Y por qué has estado alegre? Pues no sé, pero toda la semana me la pasé así. Qué bueno, hay que tener actitud positiva, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ahora le voy a dar un incentivo por haber participado. Le toca un chocolatito. Ya. Para que comparta con su amiga. Y mire, aquí puede encontrar en Facebook, puede buscar así. Y puede ver el video para que se vea la próxima semana, o se lo enseño. La pregunta dice, dime algún mes que no te... Algo que haya pasado en el mes que no te haya agradado. Pues, no sé, tuve mucho trabajo. ¿Y en qué trabajo? En la chocolatera. Órale. ¿Y está pesado, estuvo pesado? Sí, estuvo muy pesado, porque nos faltó personal en el turno y hicimos mucho trabajo. Wow, ¿de qué hora a qué hora trabajas? De seis de la mañana a seis de la tarde. Sí. Ala, sí está pesado, pero pues es necesario para cuidar. Para trabajar, sí, para mantener a mi niña. Ay, qué lindo. ¿Cómo se llama tu niña? Lía. Lía. Muy bien. Pues, ojalá hayan más días donde ya no esté tan pesado en el trabajo. Y ánimo. Sí, muchas gracias. Muy bien. Espera, ahorita puede encender el cerillo. Dígame una experiencia triste que le haya pasado en la semana, lamentablemente. O... Nada. ¿Ninguna o en alguna semana? A ver si quiere, prenda el cerillo y ya me... Muy bien. ¿En ningún momento ha tenido una experiencia triste? No. ¿Toda la semana la ha pasado alegre? Sí. Qué bueno, gracias a Dios. Ya se apagó. Apagó el cerillo. Bueno, pues gracias a Dios que todo ha estado bien. Me da agua. Bueno, está bueno Andrea. Esto es... Al Cien. 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 Al Cien.